Hola a todos, bueno aquí os traigo un combo de Daiwa para la pesca de surcasting que acabo de montar que está formado por una caña, bueno van a ser en verdad dos combos esta que veis aquí es una tubular, una caña tubular, voy a hacer combo tanto con la tubular como con la híbrida es un combo para la pesca de surcasting de la marca Daiwa, que está compuesto por caña crosscast tubular y también caña crosscast híbrida, las dos con un carrete que es también el crosscast 45 tanto la caña como el carrete supongo que lo conoceréis lo que he hecho es que los he formado los dos para que salga un poco más barato ya los he puesto en internet en oferta, ¿de acuerdo? vale, deciros que tanto la caña viene con Fuji, las anillas, ¿vale? y el carrete 45 viene solo con la bobina puesta, ¿de acuerdo? bueno, pues ya tenéis disponible tanto el combo tubular la caña tubular con el carrete crosscast 45 como la híbrida también con el carrete crosscast 45 ya lo tenéis aquí en nuestra tienda física del puerto de Santa María, sal de pesca y también entre www.tiendasardepesca.com que es nuestra web deciros que son unidades limitadas, ¿vale? cuando se acabe este combo ya no vendrá más, ¿de acuerdo? bueno, pues ya no vendrá más, ¿vale? 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 bueno, pues ya no vendrá más, ¿vale?